Aprovecho para enviar un saludo muy especial a toda la gente que hace el Diario San Rafael y que lo ha hecho a lo largo de estos 20 años, transformándolo en uno de los medios referentes de la región especialmente. Así que, en principio, a la familia Jarura, Ricardo y a todos los que trabajan en él, feliz aniversario y por muchísimos años más. Diario San Rafael, el diario de los sanrafaelinos, 20 años juntos.